¡Suscríbete al canal! Esta es la UNED a tu alcance. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM. Onda UNED, acortando distancias. Acortando distancias, esta es Onda UNED. Y pues hoy vamos a conversar sobre ciencia. Ciencia en momentos en que, dichosamente, la realidad nos ha demostrado que justamente es la ciencia la que nos da las respuestas al desarrollo. En un momento en que el populismo había sido utilizado históricamente para opacar la ciencia, volvemos a entender que la ciencia es importante y que tiene un lugar central en el desarrollo de la especie humana. Y para eso, pues, le doy el pase a Catalina Montenegro, que está con un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Así que, Cata, los micrófonos son tuyos en el mundo que soñamos. Gracias, Sebastián, y gracias a ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares y hasta los lugares donde se encuentren en este espacio que hemos llamado Reconstruir el Mundo que Soñamos. Y precisamente en el contexto COVID-19, con muchísimo orgullo podemos decir que en nuestro país las universidades públicas son las que están apoyando en la búsqueda de soluciones a problemas nacionales, pero que hoy también tienen una dimensión efectivamente mundial. Desde la investigación, por ejemplo, se están realizando ensayos de vacunas contra el COVID-19. Justamente el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social confirmó que esta semana nos darán los permisos que necesita el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica para comenzar a producir un medicamento contra el coronavirus. También hemos sobresalido con la elaboración de mascarillas propias, protectoras, respiradores, soluciones para lavado de manos, iniciativas también de comunicación, de reflexión, jaquetones, articulación y muchos ejemplos más, que no solo en este contexto, sino de manera permanente demuestran un compromiso por parte de las universidades públicas para con el país y la ciudadanía. Hoy le damos la bienvenida a uno de nuestros investigadores más importantes de la UNED y decimos siempre eso de todos, porque todos realmente contribuyen muchísimo con sus investigaciones y sobre todo con la articulación que logran hacer con diversos actores. Andrés Segura Castillo. Él tiene una amplia experiencia, ha sido parte del equipo de cuerpo de investigadores del Centro Nacional de Alta Tecnología y es el actual coordinador del Laboratorio de Investigación e Innovación Tecnológica LIT-UNED. Muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros esta mañana, por hacer esta reflexión y queremos empezar preguntándote cómo la investigación es motor de desarrollo en Costa Rica y cuál ha sido el papel de las universidades. Gracias Catalina. Un gusto estar acá con ustedes y con toda la audiencia que nos mira a través de ONDA UNED. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio y aprovechar estas tecnologías tan maravillosas que nos permiten conversar y reducir la distancia, como es el propósito de nuestra universidad, al conocimiento. Bueno, esa es una pregunta que tiene muchas aristas y que creo que esta crisis nos ha permitido demostrar que la investigación desde las universidades públicas es un motor fundamental para el desarrollo equitativo de nuestra sociedad. Desde hace bastante tiempo nos ha señalado, por ejemplo, el programa Estado de la Nación mediante su informe del Estado de la Ciencia, de la Tecnología y de la Innovación. Investigadores prominentes como José María Gutiérrez también nos han dicho que históricamente el sistema de investigación nacional ha tenido, por así decirlo, un acoplamiento muy leve. Tenemos comunidades de expertos muy reconocidas, pero que interactúan relativamente poco. Yo percibo desde los últimos 10 años tal vez un esfuerzo sistémico de las universidades en reducir esta faltante colaboración y mediante sobre todo la articulación en proyectos FES con CONARE se ha logrado mejorar bastante esta situación y ha producido que, por ejemplo, en este contexto las universidades rápidamente puedan de manera colaborativa responder a las diversas necesidades que la crisis nos ha suscitado. Por ejemplo, en materia de salud, bueno, ya mencionaste algunos ejemplos, pero también ha habido investigación y aportes desde la parte social, cómo está percibiendo la gente, digamos, la UNED tiene una iniciativa sumamente interesante también de cómo de manera colaborativa, inclusive con otros países, se percibe esta pandemia a nivel psicológico. Por ejemplo, tenemos iniciativas que vinculan a la ciudadanía, como la que nuestro laboratorio generó a partir de una idea de estudiantes, inclusive en su mayoría del TEC, que tenían la inquietud de poder aportar y ayudar. Esto creo que demuestra el potencial que ya está latente y que debemos sobre todo reforzar y consolidar. Una de las situaciones que señalan los informes que mencioné y las investigaciones al respecto es que existen dificultades para establecer sistémicamente esos lazos y creo que ahorita es el mejor momento para encontrar las vías para hacerlo. Tenemos todas las capacidades, tenemos la gente que se puede vincular y es cuestión de reducir las dificultades desde burocráticas, pasando por ideológicas y también políticas para poder hacerlo. También esta crisis nos ha enseñado, digamos, de que juntas las universidades hacen muchísimo más que de manera individual. Y esto es lo que creo que puede, a futuro, llevar la batuta en una nueva visión de sistema de investigación e innovación costarricense, donde además de las universidades públicas tengamos a los actores que realmente pueden también hacer el motor más poderoso, por ejemplo, la institucionalidad pública, incluyendo desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que ya también está tomando acciones muy importantes para acelerar, digamos, los procesos de investigación e innovación, hasta las ONGs pasando por la ciudadanía y la empresa privada también, digamos. Es una situación que nos ha hecho reconocer, digamos, que la mayor posibilidad de subsistencia y de sobrevivencia, digamos, como sociedad, está en esa articulación. No podemos pretender hacer ciencia desvinculada de la sociedad y de todos los otros actores. Igualmente, los otros actores no pueden continuar su desarrollo sin un aporte científico. El conocimiento producido en Costa Rica, el conocimiento endógeno, es vital para poder solucionar nuestros problemas. Y la colaboración internacional igualmente no se puede dar de manera efectiva si a lo interno no tenemos también un sistema robusto de investigación e innovación. Definitivamente, Andrés, este contexto también nos ha permitido entender la necesidad de una articulación interdisciplinaria, verdad, o transdisciplinaria, en el sentido de que la respuesta misma que hemos dado como país tiene que ver con una postura relacionada con la ciencia en términos de saber, bueno, muy bien cómo es este virus, cómo se contagia, rápidamente conocerlo, a diferencia de pandemias mundiales anteriores que no teníamos la capacidad de nombrar, verdad, a nuestro reto al frente con tanta rapidez como la que hemos tenido en este contexto, pero también la necesidad de mantener a la población informada. Y quisiera que habláramos, porque ustedes también trabajan mucho el tema de ciudadanía digital, ¿cuáles son los retos en un contexto COVID-19 para este país cuando hablamos de teletrabajo, cuando hablamos de articulación digital, digamos, o ciudadanía o comunidad digital para Costa Rica? ¿Cuál sería la reflexión de parte de ustedes? Bueno, ahí igualmente es un problema complejo, creo que es muy común asumir que la tecnología nos resuelve el dilema, verdad, y también esta crisis nos ha demostrado que no es del todo cierto, es decir, aún tenemos limitaciones de acceso propias del modelo tecnológico en el cual estamos inmersos a nivel global, si bien podemos, por ejemplo, realizar esta entrevista mediante una plataforma virtual, hay una buena parte de la población cuyo acceso es bastante restringido y que para poder tener una transmisión de calidad, por ejemplo, requiere de elementos tecnológicos que no están fácilmente disponibles. Ese es un reto institucional y que requiere articulación precisamente de las universidades públicas con todos los entes relacionados en esta materia, porque al fin y al cabo es el mayor cambio creo que generó esta situación en términos tecnológicos es educativo. O sea, ya nos dimos cuenta de que en cualquier momento tenemos que recurrir a metodologías a distancia para poder educar a la población y no sabemos realmente cómo hacerlo. Hemos ido aprendiendo, por ejemplo, en la UNED desde hace 43 años cómo hacer educación a distancia, pero ese es un conocimiento, digámoslo, experto, que no lo tiene toda la población y que no ha llegado, digamos, a ser adoptado por absolutamente todas las personas que deberíamos. Es decir, en este momento hay hogares que están enfrentándose a su primera experiencia de educación a distancia y no todos pueden ser atendidos por la UNED. Entonces, estos cambios de acceso son no solamente necesarios, sino yo diría que impostergables. Tenemos que encontrar la manera como sociedad de dar un acceso más equitativo a todas estas tecnologías para garantizar que en efecto podamos llevar este tipo de mensajes. Aunado a eso está la forma en la que se da el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo comunicamos? O sea, comunicar a distancia y mediante plataformas virtuales no es lo mismo que una clase presencial y no podemos adoptar nuevas tecnologías con modelos de pedagogía que no son compatibles con las tecnologías en las que estamos funcionando en este momento. Otra parte importante, digamos, del cambio tecnológico que se está dando es entender que las plataformas como miembros del sistema, digamos, global también tienen sus limitaciones y que eso es materia de investigación muy rica, ¿verdad? De cómo lo que vemos hoy como innovación, como esta plataforma virtual que nos permite tener una videoconferencia y compartirla con una cantidad de personas que normalmente en un solo espacio no la podríamos tener, es también un riesgo. O sea, en este momento no tenemos la garantía, por ejemplo, de que algo pase en nuestro sistema de telecomunicaciones que interrumpa la transmisión en un momento dado, ¿verdad? Y ahorita estamos acudiendo a plataformas y descartando otras precisamente porque el nivel masivo de consumo de internet, por ejemplo, no se soporta 100% todo el tiempo. Y eso es una cuestión que hemos, tenemos que repensar también, ¿verdad? Digamos, cuáles son las estrategias y las formas de vida que permitirían también mejores formas de comunicación e interacción virtual. Y eso es algo en lo que las universidades tienen muchísimo que aportar también. Me gustaría que nos refiriéramos al tema de la generación de conocimiento endógeno. Por ejemplo, usted mencionó las iniciativas que tiene la UNED para reconocer cuál es la percepción de riesgo de las diversas poblaciones. Ahora, desde la investigación, ¿cómo articulamos todo ese conocimiento generado con la tomada de decisiones? ¿Verdad? Es un reto muy grande, ¿verdad? Para decir, bueno, si hay sectores de la población que creen que pueden seguir saliendo, que lavándose las manos no van a evitar la gran catástrofe que sería si se enferman, ¿verdad? ¿Qué acciones podemos nosotros como país tomar para responder a una conducta determinada en un contexto determinado? Entonces, ¿por qué es importante esta capacidad investigativa, no solo de parte de los centros especializados de investigación, sino el tomar estos resultados como elementos o indicadores para tomar decisiones, ¿verdad? Para tomar acciones en todos los sentidos, para la prevención de las enfermedades, pero también para tomar decisiones respecto de consecuencias económicas o cambios emergentes, digamos, a partir de una nueva economía que tendrá que repensarse, esperamos nosotros desde otro punto de vista, porque hay muchísimas lecciones de esta pandemia, ¿verdad? ¿De qué es prioritario? A diferencia de las universidades, por ejemplo, las farmacéuticas emplean la mayor cantidad de sus recursos para hacer propaganda o para colocar sus nombres, ¿verdad? En los distintos medios de comunicación, más que para desarrollar respuestas de medicamentos y respuestas que tengan que ver con la necesidad humana o el derecho humano a la salud, ¿verdad? ¿Cómo podemos abordar este tema? De las maneras de producir conocimiento endógeno y de responder desde la investigación en un país como Costa Rica. Bueno, es una pregunta bien difícil y más que dar una solución, creo que la propuesta debería ir en un sentido de, bueno, busquemos la forma de manera conjunta encontrar esas posibles soluciones. Creo que señalan muy bien el hecho de que cada vez que se toma una decisión y ojalá científicamente fundamentada a partir de un análisis de datos o de evidencia empírica, pero a la vez complementada, digamos, con información cualitativa que te permita entender el contexto, estamos interviniendo en una situación que nos responde. Creo que un, digamos, como un fantasma que tenemos en la comunidad científica es que hacemos ciencia para generar soluciones a problemas que efectivamente la tienen. Y más bien creo que lo que no hemos entendido es que la realidad es mucho más compleja que eso y cuando aportamos una solución, la realidad cambia y nos responde probablemente con otro problema. Para generar una dinámica de investigación sistémica o una indagación sistémica que sea ese ciclo que nos permite entender y repensar, como bien tiene el título de este programa, en el mundo que soñamos, se necesita de una articulación de otro nivel. Y voy a mencionar elementos que creo que son claves, creo que también ahí hay que hacerlo con mucha calma y con mucho cuidado, pero una de ellas es, bueno, asegurar desde las universidades una política importante en la toma de decisiones. nuestras universidades debieran verse como un ente asesor por excelencia en las tomas de decisiones que vinculen a la, digamos, a lo que sea público. Y para eso, digamos, por ejemplo, las negociaciones que tradicionalmente hemos tenido para financiamiento del FES y cuestiones de eso necesitan cambiar en función de eso, como nuestras universidades tienen que producir valor para lo público y que esa sea la, digamos, la prioridad a la hora inclusive de diseñar líneas de investigación, temas a tratar, innovaciones, porque de lo contrario caemos en el juego, digamos, que hemos estado mencionando, ¿verdad? de que se hace ciencia para obtener un producto y que ese producto sea relativamente fácil de adoptar, produzca algún tipo de ganancia y vamos, pero no estamos atendiendo el meollo del asunto que es que la situación probablemente no se solucione, sino que lo que hace es cambiar. Otro punto importante es que tengamos la posibilidad, y eso es una elaboración compleja, pero que yo creo ya hemos visto buenos atisbos de ellas, de contar con información a partir de datos que se generan casi que en tiempo real, pero de manera abierta y accesible. Una de las riquezas que hemos visto en este proceso es que las personas toman, por ejemplo, datos del repositorio Johns Hopkins en Estados Unidos, con datos que está liderando el Ministerio de Salud acá en Costa Rica, con datos de la Organización Mundial de la Salud que están accesibles y a partir de ahí generan iniciativas de investigación. Eso, hace solo 10 años, por ejemplo, que inclusive fuera del programa conversábamos de nuestro inicio en la UNED, por ejemplo, y del último diálogo que tuvimos en nuestro Congreso, no hubiera sido posible. Entonces, creo que la oportunidad que nos da esta crisis es de precisamente replantear eso de una manera sistémica. O sea, la institucionalidad del país y todos los actores vinculados alrededor del bienestar público, incluida empresa privada, ONGs, la misma ciudadanía, tienen que tener fuentes confiables de datos y de información que faciliten estos procesos de estudio. Si no, es muy difícil responder a una realidad tan cambiante y que aceleradamente, digamos, genera cambios. Es muy interesante, pero inclusive si hiciéramos una revisión, digamos, del impacto que han tenido las políticas propuestas por el Ministerio de Salud en estos días, vemos, digamos, un montón de áreas que inmediatamente son afectadas y que no sabemos por qué. Un colega nuestro del laboratorio, por ejemplo, Roberto Vargas, que estudia el sistema de bioacústica, casi de manera a distancia, también se está estudiando el comportamiento actual del sonido, digamos, biológico alrededor de lugares que normalmente son sumamente ruidosos a raíz de estos cambios estados por las políticas contra el COVID. Y yo estoy seguro que eso va a generar un montón de data interesantísima y nos va a llevar a preguntas. Bueno, es que no será, por ejemplo, necesario que repensemos la forma en la que hemos interactuado históricamente y que de verdad debamos darle más espacios de este tipo a la naturaleza, digamos, para que se adapte y pueda subsistir de mejores maneras. Porque al final del día estamos, digamos, ahorita enfocados en la crisis del COVID, pero en un contexto más amplio, digamos, el cambio climático nos sigue afectando globalmente y ese es un punto importante porque yo creo que no se han tomado las medidas con la vigorosidad que se debiera, por ejemplo, para efectos de cambio climático porque no había afectado como lo está haciendo ahorita el COVID. Y eso es un aprendizaje importante. Yo creo que más allá del COVID deberíamos estar pensando cómo la ciencia y particularmente en Costa Rica con conocimiento en duda puede contribuir a cambiar las formas en las que nos relacionamos y nos organizamos como sociedad de una manera más sustentable. y de ahí se requiere de todas las disciplinas, ¿verdad? Ya vamos generando datos, por ejemplo, entonces, bueno, ¿quiénes son las personas que pueden utilizar estos datos y que además de manera transdisciplinar pueden generar los descubrimientos que a simple vista no se ven? Pues son las personas investigadoras de las universidades públicas en colaboración con todos los demás actores. No lo hemos hecho tan sistemáticamente hasta la fecha y creo que eso es como un jalón de orejas y una llamada de atención importante porque el COVID, digamos, yo esperaría que no sea, y ahora lo dijimos creo que en un término muy interesante, no sea simplemente la fiebre del COVID la que nos esté llevando a conversar estos temas y que pasadas, digamos, llamémoslo así, las situaciones más graves, volvamos a un estado de normalidad que en realidad sea un retroceso. Lo ideal sería tomar las acciones para que la normalidad sea diferente y que nos permitan no estar en estas de incertidumbre de que cada vez que un virus aparezca tenga que detenerse el mundo, sino que el mundo gire de una manera diferente en función de la sostenibilidad de todo el planeta y de las personas que somos parte de eso. yo creo que digamos si priorizamos ese tipo de valores públicos y logramos articular con las personas y las autoridades tomadoras de decisión, el cambio a la larga podría ser muy beneficioso y espero no pecar de ser excesivamente positivista pero creo que una parte importante es que la ciencia puede proveer esperanza a las personas y en ese sentido digamos es muy importante que aprendamos a comunicar de esa esperanza los resultados que obtenemos. Linda manera de cerrar el espacio el mundo que soñamos y justamente Andrés Segura que nos ha estado acompañando nos ha permitido visibilizar posibilidades de cambio ¿verdad? que no sea solo en este contexto sino que repensemos realmente cómo fortalecer los sistemas de investigación cómo fortalecer a la institucionalidad pública que también genera una investigación basada en las necesidades y problemas de la mayoría de las personas digamos eso es otro punto porque también hay otros tipos de investigación que tienen que ver también con la generación de conocimiento más relacionado al mercado o a la toma de decisiones para el consumo pero estamos hablando de una investigación que tiene que ver con muchísimas áreas por ejemplo no nos va a dar tiempo hoy de abordar pero energías limpias todo el trabajo que se está haciendo con sistemas de georreferencial todo lo que tiene que ver con nuestras potencialidades como un país que tiene más territorio marino que territorio terrestre ¿verdad? cómo hacer este conocimiento que se genera accesible cómo podemos también organizarnos en redes ¿verdad? yo creo que sin duda un contexto como el del COVID nos ha obligado a todos los sectores a articularnos a estar pensando bueno ¿cuál fue la respuesta que se dio en Costa Rica que ha sido tan particular comparada con la que se está dando en Estados Unidos por ejemplo o en Inglaterra donde los gobiernos y todos los sistemas de investigación digamos se han visto silenciados en el sentido de que la prioridad ha sido el mercado independientemente de lo que eso pueda generar me gusta muchísimo que nos hayas acompañado y quisiera cerrar Andrés un poco planteando rápidamente algunos de los aprendizajes que podríamos nosotros remarcar en este contexto para ustedes como instituto de reflexión instituto no como centro de investigación como laboratorio de investigación e innovación en este corto periodo ¿qué cosas nuevas están pensando hacer o de qué nuevos retos están por abordar? Bueno primero agradecerles por el espacio y de verdad que también lo he disfrutado muchísimo y es un gusto poder conversar de estos temas y poder comunicarle a la gente también visiones de mundo que surgen desde la UNED para el beneficio de toda la ciudadanía y quiero retomar esa palabra de ciudadanía porque creo que lo que mejor hemos aprendido es que es la ciudadanía en la que debe guiar y la iniciativa ciudadana y ciencia ciudadana es quizá el mayor potencial que tenemos como universidades para entender nuestra realidad y las particularidades que señala digamos del contexto costavicense nosotros aprendimos con la hackathon que recientemente organizamos que es la gente la que puede generar esas ideas que en el laboratorio no van a surgir porque estamos en un contexto digamos hasta cierto punto limitado y aunque estudiemos y entendamos y leamos hasta que no tengamos ese contacto con las personas y que nos demuestren de manera genuina sus situaciones y sus preocupaciones creo que las respuestas que vayamos dando desde la investigación no van a ser tan pertinentes es decir la pertinencia y el grado de valor público que vamos a lograr como sistema de investigación depende de esa relación con la ciudadanía de la forma en la que nos comuniquemos con ellos y de la forma en la que retornemos esa inversión que día a día hace la ciudadanía y porque como instituciones públicas es la ciudadanía la que nos sostiene y que en ese proceso vamos a generar por un lado muchísimo bienestar pero a la vez vamos a lograr que la ciudadanía entienda el valor de la ciencia como propulsor digamos del bienestar común de una nación que lo necesita mucho todo lo que hablamos el día de hoy pasa por personas al final del día verdad no es una cuestión abstracta de simples teorías que se generan a partir de datos no al final del día tienen una repercusión en las personas que son mis vecinas en las personas que nos están escuchando y aunque no lo pegamos llamemos así medir con una regla con el paso del tiempo vamos a poder ver los impactos y necesitamos elaborar estrategias para validar esos impactos pero creo que si no entendemos eso ya el cambio tampoco va a ser tan rápido como quisiéramos el rol de la ciudadanía es fundamental y que la ciudadanía esté abierta a nuevo conocimiento es fundamental y en eso tenemos muchísimo por trabajar y para mí ha sido el principal aprendizaje en esta época digamos ver el comportamiento de la gente ver todas sus ideas inclusive situaciones conflictivas y complicadas como las noticias falsas y todo este tema nos están dando muchísimo que analizar y que entender pero en tanto no participemos a la gente de esos procesos de investigación es muy probable que los resultados no tengan el impacto o el alcance que realmente quisiéramos o pudiéramos generar gracias Andrés y gracias a ustedes que nos acompañan todas las mañanas les recordamos que mañana nuevamente a las 11 de la mañana sí vamos a tener otra entrevista con un experto de nuestra universidad también Sebastián muchísimas gracias por estar en el control técnico y Andrés también por acompañarnos esta mañana un gusto gracias muchas gracias Kata y Andrés también por acompañarnos el día de hoy y este es el mundo que soñamos este espacio que tenemos al aire todos los días a las 11 de la mañana hoy lo hicimos un poquito más temprano y mañana continuaremos con más contenido más voces de la UNED y más voces de más allá de la UNED contándonos cómo podría ser cómo podemos imaginar ese mundo que va a haber el día después de que pase la crisis del COVID-19 y cómo ese mundo lo estamos construyendo el día de hoy hoy el aporte importantísimo de la ciencia en las universidades públicas para la construcción de ese futuro muchas gracias chao y nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana y hoy a las 9 de la noche por Costa Rica Radio 115 y el canal 13.3 de Televisión Digital hasta luego para vos que sabes que las distancias no valen esta es la UNED a tu alcance o Onda UNED escúchanos de lunes a viernes por los 101.5 FM o desde cualquier computadora en el mundo por OndaUNED.com OndaUNED acortando distancias gracias 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 Gracias.